Bueno chicos, ¿cómo estáis? Ha llegado el día de presentaros en exclusiva el modo creativo de Fortnite. Es por eso por lo que estuve en las oficinas de Fortnite toda la semana pasada para probar el nuevo modo y participar en el desarrollo del mismo. Yo junto a otros 15 youtubers probamos el modo y dijimos ideas, dijimos bugs, o sea probamos lo que viene siendo el nuevo modo para que saliera lo mejor posible. Hoy vais a ver un vídeo que grabé allí en las oficinas de Epic Games, así que este vídeo se merece un pedazo, pedazo de like porque lo traigo en exclusiva y si os portáis bien luego os traigo otro. Como su nombre indica el modo creativo nos da un montón de posibilidades, así que se vienen unos vídeos bastante, bastante guapos. Y bueno chicos, se viene el vídeo, muchas gracias a Epic Games, a Fortnite por invitarme a probar este modo en exclusiva y chicos, dentro vídeo. Y bueno chicos, ya estamos aquí, estoy en una habitación secreta ultra exclusiva en las oficinas de Fortnite como ya os he dicho. O sea, nos han preparado a todos, a los 16 que estamos aquí, un setup increíble y fijaros los cascos que me han dado, que... Puedo controlar aviones desde aquí, o sea me pueden contratar en el aeropuerto ahora mismo y ser controlador aéreo tío. Pero bueno chicos, hoy estamos aquí para una cosa, una cosa bastante importante, el nuevo modo increíble que ya puedo enseñaros. Os pediría un pedazo de like y suscribiros para más contenido de esto, porque es algo que sale mañana, ¿vale? O sea, tengo la exclusividad de subirlo antes a cualquier persona en todo el mundo. Bueno, los 16 que estamos aquí podemos subirlo antes que salga, así que eso es algo increíble. Así que bueno, estamos aquí. La cosa empieza aquí y tenemos varios portales, ¿vale? Que son diferentes islas, pero bueno, la mía es esta, que es la amarillenta, la dorada, la color oro, ¿vale? Porque es oro lo que vamos a crear aquí. Vale, me meto, chicos, y nos va a crear una isla para nosotros. Concretamente esta isla, ¿vale? Uh, hay un poquito de nieve por allá. Bueno, a ver, voy a ponerme por aquí, aquí alto. Me mola estar aquí alto. ¡Hostia! Pues vale, estamos aquí, ¿vale? Como veis, tengo un móvil. No te pongas a hablar con él. Eh, WhatsApp. Este se pone a hablar ahora con Papá Noel ahí, le dice, tío, ¿lo regalo para cuándo? Bueno, pero no. Eh, tenemos un móvil, ¿vale? El móvil nos da la opción de, bueno, de volar. Mira, estamos volando, chicos. Podemos volar, ¿vale? Eso es muy bueno. Obviamente, al ser un modo creativo, pues tenemos que tener libertad a la hora de movernos, ¿vale? Por ejemplo, esto. No lo quiero aquí, no me gusta esta piedra, es muy fea. Pues fuera, fuera, fuera. Ya no tenemos piedra aquí, tío. Es que estamos flipando, estáis flipando. Yo lo sé, yo lo sé. Bueno, chavales, a ver, me han dado una casa, ¿vale? Tengo una casa en el inventario, ¿sabes? No sé dónde te cabrá el cascanuece. A lo mejor en esa cabeza que tienes. Pero no sé, bueno, tenemos una casa que, no sé, voy a ponerla aquí. Puedo ponerla aquí. A ver. Perfecto. Vale, acabamos de spawnear una maldita casa aquí, que creo que está en Parque Placentero, yo que sé. Pero bueno, vais pillando la idea de lo que podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, yo este seto no lo quiero aquí. No me gustan los setos aquí, pero sí que me gustan los coches. Entonces quiero meter un coche aquí dentro, en el salón, ¿no? ¿Por qué no? Voy a poner coches aquí en el salón. Ay, como si fuera esto apocalíptico, ¿eh? Como si hubieran pasado aquí los zombies. O sea, puedo hacer de todo, chavales. O sea, ya, ya, o sea... O sea, las de... Cosas que se pueden hacer aquí y la gente podrá hacer mapas de lo que sea, es algo flipante, ¿vale? Así que, bueno, la cosa es que nosotros podemos hacer... O sea, puedo hacer mi propia casa aquí. Creo que uno de los vídeos que os traeré será creando mi propia casa, ¿vale? En Fortnite, con todos los elementos de Fortnite, porque podemos cogerlo todo. Esperarse, porque no os he enseñado absolutamente nada todavía. Voy a irme al inventario y ojito, porque mirad todo lo que tenemos aquí, chavales. O sea, fijaros, tenemos todos los edificios, eso es lo primero. Tenemos todos pisos picados aquí. Podemos poner torres del reloj, ¿vale? Podemos poner, buena, una torrecita aquí. Me encanta. Una torrecita aquí. Me encanta. O sea, podemos poner todas las torres del reloj que queramos, ¿vale? Y si quiero, pues mira, este reloj no me gusta. Pues lo quito. Lo quito. Espera, bueno, espérate. Lo quito así. Ya está. Reloj fuera. No me gusta la torre del reloj. ¿Por qué? Porque tiene cuatro relojes. Yo que solo quiero uno. Pues un reloj. Aunque bueno, el reloj ese está guapo. Le puedo poner... Bueno, si me gustan los relojes un montón, pues le pongo ocho si hace falta, ¿sabes? Le pongo... A ver. Ahí. Uy, saca yo. Espérate, que le tengo que dar un botón. Ahí. Pues venga. Ahí un reloj. Y aquí otro. Bueno, una torre del reloj con tres relojes. Increíble. Bueno, chicos. A ver. Voy a dejarme de tontería ya. Voy a meternos al inventario. Aquí hay un montón de cosas nuevas, ¿vale? Han metido como, digamos, estructuras personalizadas por Fortnite mismo, ¿vale? Que podemos probar. Vamos a probar la valella que echamos, ¿vale? Me la dan el 4. Como veis, ahí mirad el inventario que tengo una torre del reloj. O sea, es que es flipante. La cosa es que estoy en una versión bastante anterior a lo que vosotros vais a ver, ¿vale? Así que todos los bugs que veáis o algo así, pues que sepáis que esto lo van a arreglar. Obviamente. Vale, voy a meter el primer minijuego que ha creado Fortnite para esto. Que bueno, está... Ah, vale. Este es uno muy básico. Este es uno muy básico, ¿vale? Se supone que empezamos aquí, ¿no? Me voy a poner el pico y tengo que llegar allí. Pues ok. Venga, dámelo. Dámelo. Con camas elásticas, tú. Vale. Ok. Pues bueno, aquí podemos crear un montón de minijuegos. Si ya creamos minijuegos en patio de juegos que te da, digamos... Estoy pensando, ¿vale? Lo que iba a decir... ¡Hostias! ¡Hostias! Que no llego. Vale, sí que llego. Sí que llego. Digo que patio de juego no te da tanta libertad como esto. Porque fijaros en mis materiales. Tengo ocho. No, no, no. Lo que pasa es que el infinito lo han puesto para arriba, ¿vale? Porque puedo poner todo lo que quiera, ¿vale? Todo lo que quiera de madera. Todo lo que quiera, ¿vale? Porque no se me va a gastar nunca. Y eso podemos hacer millones de cosas. O sea, pero millones, ¿eh? Ya os lo digo, ¿vale? Este es el primer minijuego que, bueno, básicamente es... Y llegamos aquí. Ahora vamos a probar otro. Este, por ejemplo. ¿Vale? O sea, vamos a ver. Voy a poner este aquí. A ver qué es, ¿vale? O sea, yo quiero probarlo todo, güey. ¡Hostias! A ver, ¿esto dónde se empieza? Supongo que aquí, ¿no? Vale, me voy a tirar aquí. ¡Hostias, me he hecho daño tú! A ver. Voy por aquí. Vale, vamos a empezar este minijuego. ¡Ojo! ¡Hostia! Bueno, aquí molaría que hubiera trampas, ¿vale? Así que las voy a poner. Primero, tengo que ir a dispositivos. Aquí están las trampas. Voy a crearme todas las que sean. ¡Oh, yeah! Vale. A ver. Bueno, pues bueno. Voy a poner trampas para que sea esto más, en plan... Más caótico, ¿no? Bueno, en teoría no moriría con mi propia trampa, ¿vale? Pero bueno, vamos a imaginarnos que moriríamos, tío. O sea, ¿puedo crear esto para mis amigos? Si quiero, ¿vale? O sea, podéis crear un minijuego para tu amigo y decir... A ver si eres capaz de pasarte mi nivel, tal. O sea, eso os molaría un montón. Y que los suscriptores crearan niveles para mí, por ejemplo. Y yo los probara. O sea, esto va a ser flipante. A ver. Estaría muerto. Vale, vamos a ser legales, ¿eh? Vamos a ser legales. Voy a empezar desde aquí. A ver. Esto es fácil, chicos. Va, ¿eh? Va, va, va. Ahí está. Vale, mira las flechas de donde te indican, ¿eh? Te indican de todo. Ahora subo por aquí. Voy por aquí. Vale, ahora, ahora, ahora una trampa. ¡Hostias! Esto te hace daño. ¡Hostias! ¡Lol! ¡Lol! Esto es nuevo, ¿vale? La barra eléctrica esta es nueva. Así que venga. Me voy a venir aquí. ¡Ahora con hielo! Tengo que hacer esto con hielo, en serio. ¡Buah! Esto es imposible, tú. A ver. Esto con hielo, ¿vale? ¡Buah! ¡Estáis locos! Vale, chicos. Imaginaros que me lo he pasado y llego aquí, ¿vale? Pues este sería el final de este nivel, por ejemplo, ¿no? Sí, sería el final. Bajamos por aquí. Ah, no, no es el final. ¡Joder, tío! El fucking hielo. Vale, esto es más o menos, pues bueno, otro minijuego que han metido lo de Fortnite. Pero es que mira ahora, ¿vale? Voy a meterme aquí. Y digo yo, pues yo quiero hacer minijuegos con esto, ¿vale? O sea, voy a crear un minijuego y quiero poner cosas de estas. Es que puedo poner absolutamente todo lo que me dé la gana. O sea, voy a hacer una torre de estos, ¿vale? Voy a hacer una torre de estos. Vamos a hacer una torre de estos, chavales. Esta queda guapa, ¿no? Para hacer una torre. Voy a hacerme una casa. Ahí, ahí, ahí. O sea, me puedo hacer una casa del árbol, ¿eh? ¡Todo guapa, eh! O sea, decidme ideas vosotros en los comentarios, chavales, para hacer con esto. Porque esto va a ser una cosa increíble. Vale, voy a llegar hasta aquí. Y ahora voy a coger un solo de estos y lo voy a poner aquí. Vale, ya está. Ya tengo una torre. Ya tengo una torre y desde aquí, pues bueno, puede ser una torre de sniper. No sé, para hacer minijuegos, lo que quieras. A ver, también, por ejemplo, te dan todas las cosas que tiene un edificio. Por ejemplo, aquí, ¿vale? Voy a copillarlo. Que, bueno, me la he spawneado aquí. Voy a copillarlo. Vale. ¡Voy a tirarlo aquí! ¡Ay, claro que sí! Vale, me la he spawneado aquí arriba, flotando. Por ejemplo, puedo coger los sofás. Puedo multiplicarlos por 20.000 sofás. O sea, puedo hacer parkours. O sea, se puede hacer absolutamente de todo, ¿vale? O sea, esto va a cambiar totalmente el concepto de Fortnite. O sea, va a ser otra manera de jugarlo. Otra manera de... No sé, tío. Va a ser increíble. Así que, bueno. Esto os he enseñado muy poco de todo lo que podemos hacer, ¿vale? Yo lo que estoy haciendo ahora es un poco el rábano. Sí, por así decirlo. Vale, voy a probar esto, ¿vale? Esto es nuevo, chicos. Que es, pues bueno, un bus de velocidad, ¿vale? A ver, voy a empezar a ponerlos todos. Los 30 aquí que me han dado. Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo. No sé si funciona, ¿vale? Y bueno, y aquí voy a crear, yo que sé, una trampa aquí. ¿Vale? Para que el que coja los bus de velocidad, pues mueran, ¿vale? A ver. Vale, pongo una trampa aquí. Vale, ahora me voy para allá, chicos. Hostia, tío. Mira qué guapo, tío. O sea, la de cosas que se puede hacer aquí va a ser una cosa loquísima. Vale, ya lo tenemos todo, ¿vale? Así que voy a poner el carrito de golf, ¿ok? Voy a poner el carrito de golf y vamos a darle a esto. O sea, no sé lo que pasará después de esto, ¿vale? Pero yo confío. A ver. Wow. Bueno, es una velocidad. Es una velocidad constante. Yo no estoy moviendo el esto. O sea que... ¡Ok! Hubiéramos muerto. Vale, hubiéramos muerto. O sea, esto es lo que te da un bus de velocidad, ¿vale? Que lo que hace es que tú no te haga falta ni arrancar el coche, ni darle pa'lante al coche, ¿vale? Pero, a ver, yo si yo soy una persona... Mira, voy dando saltos, tío. O sea, esto... Esto tiene un montón de funciones para hacer minijuegos que... ¡Buah! O sea, es que como veis, tío, mira todo lo que tenemos aquí. O sea, esto es una cosa loquísima. O sea, voy a probar este ahora. Voy a probar este ahora, ¿vale? Que los minijuegos de Fornite siempre están guapos. A ver, ahí está. A ver. A ver qué crea esto. Uh, he escuchado electricidad ahí. Mira, tío. O sea, es que hay un montón. ¡Guau! Mira la placa de hielo esta, loco. Hostia, puedo crear hielo de este... Placas de hielo nuevas de estas. ¡Woo! Ok. So good. So good. Vale, es que como estoy aquí en Estados Unidos, pues se me ha pegado el inglés, ¿vale? Entonces digo cosas en inglés a veces. A ver. Vale, vale, vale. Esto, o sea, es que, chavales, o sea, podemos hacer un montón de cosas. Podemos hacer carreras de coche. Podemos hacer carreras de obstáculos. O sea, bastante más fácil que antes, obviamente, porque tenemos primeramente materiales. Eh, ilimitados. Y segundo, que podemos hacer lo que queramos. Podemos crear mi casa. Es que voy a crear mi casa. No en este vídeo, pero voy a crear mi casa, tío. A ver, por crear, chavales, podemos crear pisos picados. O sea, yo me puedo pillar aquí todos los edificios que tengan pisos picados. Los creamos aquí. Mira, este es el edificio más grande de pisos picados. Lo creo aquí en un minuto, tío. Bueno, en un minuto, ¿sabes? En dos segundos. A ver, mira, aquí. La torre de... Es que, tío, podemos hacer lo que queramos. Encima que puedo ponear dos torres. Venga, incluso tres. Vamos a hacer la iglesia padre aquí, ¿no? O sea, qué guapo, tío. Vale, pues como veis, podemos hacer un montón de cosas. Esperaos en el canal un montón de contenido acerca de esto, porque va a ser brutal lo que vamos a tener en el canal. No dudes en suscribirte. Obviamente, te tienes que suscribir al canal ahora mismísimo, porque va a haber contenido de esto a casco porro, con amigos, con todo. O sea, con creaciones increíbles. Así que, chicos, mira, mira, mira todo lo que he hecho en un momento, tío. O sea, es que... O sea, tío, chavales. Bueno, voy a dejarlo por aquí este primer vídeo en exclusiva para el canal de Tito Church. También de Manu y de Apixelados también tienen sus vídeos. Así que, bueno, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo en primicia. Votadlo con un pedazo de like, nos llega a 20.000, 20.000 likes, por cierto, se lo merece. Y, chicos, suscribirse, porque va a haber contenido, pero un montón. Así que, chicos, un saludo y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. ¡Gracias por ver!